Con la Teodorita, la Entalladita, con muchísimo gusto, le vamos a complacer a mi amigo Manuel Para él y sus amistades, esta zona de Don Guillermo, ¿verdad Manuelito? Roberto Muziño, que dice a Teodora, respeta el cariño que traigo, Vizcona, la traigo con achatino Y va con dedicatoria No seas tan coqueta, que más decentita, que ya le contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Yo no te quería, mis padres me han dado, estaré perdida, más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Sacó la pistola, para amenazarla, pero la Teodora le arrebató el arma, pero ella no se lo tiró Se los he vuelto en el alma Roberto se ha ido, ella se ha quedado, tirando suspiros, mando hacia calzado, cuando le busco la vida Con un celoso amargado Con un celoso amargado Con tu vestido entallado Ah, qué chula pieza, complacimos a mi amigo Manuel Vendívil Salud es para él y sus amigos